nuevamente en el aeroclub río de la plata en el aeródromo espeleta hoy vamos a volver a volar el p11 vamos a continuar con la adaptación creo que estamos con el yankee que de foxtrot así que bueno vamos a ver cómo nos va bueno bueno martín hoy es el sexto vuelo hoy es el sexto vuelo yo ya veo que vení bastante bien así que vamos a hacer un par de todo que es alguna emergencia vemos cómo andas y vamos a averiguar a ver si estás apto para que te firme la adaptación i take the higher yeah to the next one i take the higher y i y i i ah i ah ah Buenas tardes Yankee que ve Foxtrot rodando de plataforma a intersección de pista 3-3 Cinturón de seguridad, el mío está chequeado, ajustado Instrumento de vuelo, velocímetro, bariómetro, altímetro Velocímetro en cero, altímetro nueve pies, bariómetro cero Instrumento de motor, presión, temperatura RPM, tenemos presión, 1000 RPM, la temperatura está levantando ahí Inyector trabado, llave de combustible abierta, el combustible está full Frenos, hacemos 1000 RPM, ambos magnetos, aire caliente y bajamos a 1000 Bien 700, 1, 1, 2, 2, aire caliente El aire caliente baja muy poquito Muy poquito, sí A ver si baja 1000 RPM Llegamos masa 1, 2, 3 1, 2, 3 Controlos de vuelo libres y correctos Libres y correctos Compensador, un poquito más para adelante el despegue Ahí Perfecto Bueno Circuito libre, yo no escuché a nadie en el circuito En frecuencia no había nadie, es cierto Bueno, vamos, avisamos y vamos para la cabecera Sí, notificá y vamos a la cabecera Espelenta Yankee que es Foxtrot, ingresa a pista y rueda a cabecera 3-3 Bueno, vamos a despegar de cabecera 3-3, vamos a rotar con 45 nudos Y el ascenso con 60 Cualquier falla, tosida o desperfecta durante la carrera de despegue abortamos Si estamos abajo de 300 pies, recto al frente Si estamos entre 300 y 600 A no más de 45 a los lados, buscamos donde aterrizar con viraje de menos de 15 Si es posible con 10 Hacia la izquierda tenemos el campo de aeromodelismo, cualquier cosa Perfecto Y si tenemos falla de motor arriba de 600 pies, volvemos a la pista Bueno, una de las cosas que quiero probar, si es posible Hagamos un primer circuito y probamos aire caliente, a ver si baja Si Si está aplicando, porque por ahí no sé si es que eran bajas RPM o qué Dale, lo chequeamos Bien, tenemos pendiente la ventanilla Cortada, cerra y trabada Si señor 1500 sobre freno Parámetro normal, temperatura, presión Espeleta Yankee que Foxtrot despega de pista 33 45 Y 60 Espeleta Yankee que Foxtrot libera eje de pista 33 Y se incorpora a inicial Bueno, aire caliente, a ver si baja Bien, funciona Bueno, vamos a tener viento de la izquierda, de la derecha Bien Espeleta Yankee que Foxtrot inicial para básica de 33 No, corto más, estamos un poco alto Bien, vamos a tener viento de la izquierda, de la derecha Siempre primero te asegurás la potencia y después la flojás como esto. Bien, muy bien. Este lo vas a nivelar un poquitín más bajo. Fue muy bueno igual. Bien. 60. Más bajito entonces el fler. Un poquitito. ¿Medio metro más abajo? Sí. Y va perfecto. Porque cuando estás alto podés perder control. O sea, venés a la recta y vos llegás a la pérdida. Cuando venés a la recta entra en pérdida toda la vez y afecta a los alerones también. Está bien. El Cessna empieza a entrar en pérdida del fuselaje hacia las punteras. Entonces vos hasta último, último momento tenés control con alerones. Claro. Este es como que viene todo bien hasta que cuando te abandona, te abandona de golpe. Todo junto. Bien. Entonces un poquito más cerca del suelo te da más seguridad. Claro. Lo que te puede llegar a pasar es que te acerques al suelo. Si el día está turbulento te puede levantar un poquito más el ala. ¿La tocas con la cinta? Claro. Estás haciendo el plan. Te levanta un poquito más el ala. Toca la puntera contra el piso. Porque ya no tenés velocidad para... No tenés mucha velocidad para control de la rinada. La puntera toca el piso. Y entonces te esparrama y quedás ahí al costadito de la pista. Fleta Yankee de Foxtro. Básica para final de 3-3. Toque motor. O no lo traigas hasta el plan corrigiendo deriva. Ya en los últimos metros. Entra a comer a la baja. Y él poniéndole. Espera. Metiéndole a la baja y el pedal contrario. Cuando está en el proceso. Ahí me va gustando más. Tenelo. Como un campeón. Vámonos. No le bajes tanto. Eso. Ahí. 60. Es peleta Yankee de Foxtro. Básica para final de 3-3. Un poquito más abajo. Tenelo ahora. Ahí infló. Eso. Atrás. Venelo atrás. No le aflojes. Vamos. Muy bien. El secreto a tener va atrás. La emergencia. Agro caliente. Busco 60. 60. Es peleta Yankee de Foxtro. La emergencia. Simula pista 3-3. Deslizalo un poco. Baja el ala. Firme. Ahí. Pedal contrario. Pedal contrario. Bien. Y ahí hace el flair tranquilo. Bien. Tenerlo. No lo sueltes. Nos quedamos. Liberá por la próxima a la izquierda. Y te vas a dar una vuelta, Martín. Bueno. Aire frío. Ahora que no estoy yo, va a ser más volador el avión todavía, ¿sabés? Sí. Ok. Y el compensador lo vas a tener que dejar alineado con la línea roja. Ok. O sea, no un poquito más adelante. No, no. Porque al salir yo de acá, cambia bastante el centro de gravedad. Entonces, eso va a compensar la falta del gordo atrás. El feleta Sanky Gafostro libera pista y rueda para plataforma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno. Primer vuelo solo en el P-11. Esto es como el primer vuelo solo del avión. O sea, siento exactamente lo mismo. Vamos a ver, al ser tándem, cómo varía el centro de gravedad. No ver nadie atrás. Me hizo Gustavo que el avión se iba a comportar diferente. Vamos a ver qué nos encontramos. Vamos a hacer un toque como para agarrar la mano y después nos vamos a usar el trabajo un rato. Hacer algunas maniobras. Espleta Sanky Gafostro despegue la pista 3-3. Aire frío. Volta hacia Ful. Por acá hay cinco rotaciones. Si te gustó el video, dale like y compartirlo con tus amigos. Y no te olvides, juegues de por medio un nuevo video. Suscríbete al canal Devorarla. Nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.